Globo de Mecha estuvo a punto de ocasionar una tragedia en el barrio Laureles. El hecho quedó registrado en un video aficionado. Con el plan Navidad, la policía busca reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de los habitantes del departamento y de los 4 millones de turistas en la temporada decembrina. Polémica por decisión de un juez de Valledupar que otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Carlos Pesebre, el exjefe de la oficina llegaría a Medellín la próxima semana. Empresa minera que fue liquidada hace varios años denuncia que inescrupulosos estarían utilizando su nombre para estafar a incautos con una promesa de empleo en Antioquia. 43 familias de Angostura recibieron oficialmente los títulos de propiedad y las llaves de sus casas de parte del ministro de Vivienda. Y en deportes, a esta hora Atlético Nacional se la juega toda por la clasificación a la final de la Liga Postobón. En Juegos Departamentales, más de 4 mil deportistas buscan la ilusión en un mar de oportunidades. Los Petipelas, Coffee Makers, Laberinto, entre otras bandas musicales, hicieron su mejor presentación en el escenario del Festival Altavoz Antioquia, realizado en el municipio de Andes. Y el receptor es el que escucharemos a continuación.